¡Muy queridos hermanos y hermanas! ¡Feliz Pascua de Resurrección para todos ustedes, hermanos y hermanas que formamos la Vicaría Santo Cristo de los Milagros de la provincia de Monte Plata! Y a todos los amigos, hermanos y hermanas que comparten la fe en el Señor resucitado. Hoy es la gran fiesta de la iglesia, la fiesta de las fiestas. Si anoche en la Vigilia Pascual era la noche de las noches, hoy en la madrugada del domingo ha resucitado el Señor. Y es la gran fiesta, la gran alegría para toda la humanidad. Es la fiesta de la Pascua del Señor resucitado. Tan fiesta es que no cabe en un domingo, sino que hay 50 días de Pascua formando un solo domingo de fiesta del resucitado. Quisiera hacerles llegar un saludo muy especial a cada uno. Que sea Pascua en tu corazón. Que sea Pascua en tu familia. Que sea Pascua en tu vecindario. Que sea Pascua en nuestra provincia de Monte Plata. Que sea Pascua en nuestro país. Que sea Pascua en el mundo entero. En este momento de dificultades, de pandemia, de cuarentena, de sufrimiento, de muerte de hermanos nuestros. Pero más que todo eso, está la palabra del Señor y la vida del Señor. Que nos asegura que la muerte no es la última palabra. Él ha resucitado. Y nosotros también resucitamos con Él. Resucitamos ya en el día de nuestro bautismo. Y un día pasaremos por la muerte física y esa resurrección será plena y total. Pascua quiere decir paso en el idioma de la Biblia. Paso en el caso de Israel, de la esclavitud de Egipto a la libertad. Paso en el caso de Israel, de la esclavitud de Egipto a la libertad. Del odio al amor, de la injusticia a la justicia, de la enfermedad a la salud. Que sea Pascua en nosotros y siempre. A vivir hoy, este domingo de resurrección en familia, les invitamos a poner un paño blanco frente a sus hogares. El símbolo de la Pascua es el color blanco que habla de vida, de resurrección. Y por eso lo ponemos al frente de la casa para decir que somos del Señor resucitado. Y puedes poner ese paño blanco hasta como una flor para recordar que estamos de fiesta. Compartamos en familia. Hagamos fiesta. Porque el Señor está vivo. Ha resucitado. Felicidades.